hola penumbria me llamo eduardo y soy de la provincia de córdoba en la república argentina sigo el canal desde hace poco pero ya casi he visto todos los vídeos que han publicado me gustan especialmente las historias reales y quería compartirles algo que me pasó mientras estaba trabajando yo soy nacido y criado en la ciudad de venado tuerto pero cuando estaba estudiando conocí a la que hoy es mi mujer y después de un tiempo fui a visitar a su familia en córdoba en ese tiempo claudia mi mujer quería convencerme de que nos mudamos ahí la verdad es que yo no tenía muchas ganas pero después de ver el lugar me enamoré del paisaje y la tranquilidad y un par de años después nos mudamos a las rosas yo no terminé los estudios y durante un tiempo trabajé como camionero pero estar tan lejos de casa sobre todo cuando nació mi primera hija me gustaba cada vez menos así que lo que hice fue empezar como remisero el pueblo de las rosas no es muy grande y está atravesado por la ruta pero aunque al principio me preocupaba un poco que la decisión no hubiese sido muy acertada la verdad es que no me faltó trabajo esto que te cuento me pasó hace unos cinco años más o menos fue en la madrugada de un sábado que amenazaba tormenta y acá las tormentas son estrepitosas me habían llamado para recoger a un grupo de chicas en la plaza del pueblo la idea era levantarlas ahí y llevarlas algunos kilómetros hasta una discoteca ya habíamos arreglado que más tarde también tenía que pasar a recogerlas cualquiera que trabaje con su propio vehículo sabe que no tiene nada de lindo comprometerse a salir en una noche de tormenta pero en ese momento yo también tenía una hija adolescente y me pareció justo que yo me preocupara por esas chicas como me gustaría que se preocuparan por la mía sería más o menos la una de la mañana cuando entré al pueblo de las rosas sin apretar demasiado el acelerador claro venía de dejar a unos turistas de buenos aires en un restaurant muy conocido de acá justo después de una curva tuve que tocar el freno había un auto blanco parado en la mitad del asfalto no exactamente atravesado en la ruta pero sí un poco torcido algo había pasado lo sabía bajé la velocidad y pasé por un costado mirando a ver si necesitaban ayuda al pasar a su lado preste mucha atención en los asientos traseros para ver si llevaban un asiento para bebés o si había niños de haber sido así hubiese frenado al instante pero no había nadie ni atrás y en los asientos de adelante al avanzar vi lo que había pasado la trompa del auto tenía un golpe y una óptica estaba rota pero no parecía nada grave la luz que quedaba encendida iluminó delante del vehículo y pude ver un bulto blanco que reconocí al instante como un perro el animal no se movía y no sé explicar bien por qué pero todos los que lo han visto una situación similar por lo menos saben que se nota el perro estaba sin vida el perro estaba muerto del auto se había bajado una pareja un hombre de unos 45 años grande un poco gordo y una mujer que se mantenía a un costado evidentemente impresionada con los brazos cruzados en su pecho y con cara de una tristeza infinita estuve a punto de parar para preguntarles si los podía ayudar pero en ese momento el hombre hizo algo que me chocó muchísimo le pegó una patada furiosa al cuerpo del perro ahí nomás aceleré sin mirar atrás no quería tener nada que ver con un tipo que hacía semejante cosa cuando llegué a la plaza a buscar a las chicas ya estaban cayendo las primeras gotas de la tormenta la llevé a la discoteca durante el viaje confirmamos que las iba a pasar a buscar y yo volví al pueblo en medio de una batería de relámpagos que parecían fuegos artificiales por suerte todavía no empezaba la tormenta de verdad cuando ya estaba llegando a las rosas vi que un auto tuerto venía en sentido contrario no sé por qué pero bajé la velocidad en ese momento caí en la cuenta de que era el auto del tipo gordo y al cruzarlo me giré para la izquierda para verlos de nuevo no sé si fue un relámpago o un flash de un recuerdo pero pude ver el interior del vehículo con total claridad y detalle ahora en el asiento trasero había un perro el hocico parecía estar fruncido como si estuviese enojado gruñendo al pasar el auto miré por el espejo retrovisor y a través de la luneta pude ver te juro el lomo y las orejas del perro blanco era enorme yo sé muy bien que la primera vez que los vi en el auto no viajaba ningún perro y nada me puede sacar de la cabeza que de alguna manera el animal que acababan de matar y que el conductor había pateado estaba viajando con ellos para qué no quiero ni pensarlo buenas noches penumbria mi nombre es guillermo y quería contarles algo que me pasó ahora unos 10 años más o menos mientras estaba acompañando a carlos mi cuñado él tenía que viajar desde huaymashen en la provincia de mendoza hasta la ciudad de buenos aires el viaje lo agarró de sorpresa en ese momento él acababa de quedarse sin trabajo lo único que le había quedado era una camioneta ford f-100 tenía las ruedas originales y era de las que tenían dos colores estaba muy linda ideal para coleccionar pero él la utilizaba para hacer fletes la cosa es que una tarde lo llamaron por teléfono era una señora que tenía el hijo mayor estudiando en buenos aires y como había conseguido un departamento más grande necesitaba enviarle un montón de cosas que se había dejado en la casa de los padres para mi cuñado fue un golpe de suerte porque el trabajo venía flojo él no tenía ganas de hacer un viaje tan largo así que me preguntó si lo podía acompañar para que cambiáramos de lugar a mitad de viaje y descansáramos ambos así el viaje iba a ser mucho más rápido era llegar bajar las cosas en el departamento del chico y volvernos si él iba solo iba a tener que hacer la noche en el camino porque no se tenía tanta confianza como para hacer un viaje tan largo sin dormir si íbamos los dos iba a ser algo mucho más rápido yo por una de esas casualidades acepté había estado planeando una excursión de pesca con unos amigos que se canceló último momento y la verdad es que no tenía nada que hacer así que lo acompañé salimos bien temprano para escapar del calor lo máximo posible a unos 300 kilómetros cambiamos de lugar y empecé a manejar yo así fue más o menos todo el viaje cuando llegamos tuvimos algunos problemas para encontrar la dirección pero eso no nos demoró mucho paramos para comer y relajarnos un poco encontramos una sombra hermosa atrás de una estación de servicio dormimos una siesta de una horita más o menos y pegamos la vuelta la camioneta era bastante vieja como ya les he dicho y no podíamos andar muy rápido aunque estuviera descargada al momento en el que salimos de buenos aires nos agarró la noche pero no tenía sentido parar y tampoco estábamos tan cansados así que continuamos fue a la altura del cruce de ruta 7 con la 35 cerca de vicuña maquena cuando noté algo raro fue un escalofrío pero sin esa sensación tan particular de frío precisamente la sensación de hormigueo que hizo que se me pusiera todo el pelo del cuerpo de punta y lo más raro es que no bajaba no era algo normal lo miré a mi cuñado que en ese momento estaba manejando y él también me miró habíamos sentido lo mismo encima hacía kilómetros que no veíamos a nadie más en la ruta la noche estaba despejada pero no había luna estaba todo muy oscuro y las únicas luces eran las nuestras bueno eso cambiaría muy rápido y de una manera muy pero muy rara de alguna forma intuimos que la causa de ese escalofrío tan raro no estaba dentro de la camioneta sino afuera y los dos sin decir ni una palabra íbamos mirando alrededor como si esperáramos encontrar algo no habríamos hecho ni dos kilómetros cuando vimos adelante en la ruta una luz en la mitad del pavimento estaba sobre el suelo como si arriba nuestro hubiese un reflector de teatro que estaba alumbrando el asfalto ese parche de luz estaba a varios metros por delante nuestro perfectamente redondo y nos iba acompañando a la misma velocidad que la camioneta con esa distancia que habría entre nosotros y la luz pudimos mirar el cielo a través del parabrisas incluso yo saqué la cabeza por la ventanilla para tener mejor ángulo pero no vi absolutamente nada la luz estaba ahí delante pero no la producía ningún objeto o por lo menos ningún objeto visible ahí mi cuñado me dijo que si no sería mejor que paráramos creo que sólo con la mirada le dije todo no sé por qué pero la idea de frenar en la mitad de la nada y que después la camioneta no arrancara me parecía más una certeza que un presentimiento desde hacía rato veníamos a velocidad constante pero se me ocurrió decirle a carlos que probara con acelerar un poco no mucho lo justo para ver qué hacía la luz no tenía ni idea de qué estaba pasando pero de lo que sí estaba seguro era de que lo peor que nos podía pasar era que esa luz hiciera contacto con nosotros por unos metros mientras aceleramos la luz nos mantuvo la velocidad pero después empezó a frenarse como esperándonos entonces carlos tocó los frenos y recuperamos la distancia que teníamos al principio la situación era desesperante cuando lo hablamos más tarde tanto mi cuñado como yo teníamos la seguridad de que si esa luz nos tocaba no iba a pasar nada bueno entonces carlos que tenía mucha experiencia el volante bajó la velocidad hasta que la luz quedó a unos 100 metros de nosotros yo no sabía lo que pensaba hacer pero estaba tan tenso que no me animaba a hablarle cuando bajamos la velocidad a unos 40 kilómetros por hora carlos aceleró de golpe la luz se nos venía encima y cuando la tuvimos a menos de 10 metros carlos tiró la camioneta hacia la izquierda y aceleró a fondo le pasamos por al lado y yo desde el asiento del acompañante no pude evitar mirar ese disco de luz sobre el pavimento cuando estaba a la misma altura les juro que no sé que era pero no era una luz normal parecía que tenía profundidad como si fuera una especie de agua luminosa y bajo la superficie hubiera no sé cómo decírselos pero era de otro mundo es una sensación nada más porque la verdad es que no vi nada que no indicara eso fue como cuando se nos pararon los pelos de todo el cuerpo una certeza que no te podría explicar de dónde venía la luz no nos siguió y durante todo el resto del camino hablamos sobre lo que acabamos de ver y decidimos no contárselos a nadie esta es la primera vez que lo cuento y me gustaría que si entre quienes escuchan esta historia hay alguien que haya vivido algo parecido por favor lo comente no creemos haber sido los únicos que vivimos y que vimos algo como eso hola gente de penumbria antes que nada quería felicitarlos por el canal para serles sincera antes era de las que disfrutaba un montón las historias de terror y de misterio ahora no tanto es muy diferente escuchar un relato de miedo y ponerse en el lugar de quienes lo vivieron muy diferente diría a vivirlo en carne propia uno cree que se ha puesto en el lugar del otro pero cuando te toca vivirlo te das cuenta de que no es lo mismo me llamo tatiana y tengo 45 años lo que les quería contar me pasó la noche en que cumplí 40 no les puedo o mejor dicho no les quiero decir exactamente dónde pasó porque los que recorren esta zona van a identificar el lugar seguramente y no quiero perjudicar a nadie mucho menos en su negocio y en unos tiempos como los que nos está tocando vivir si te puedo decir que fue en la provincia de córdoba y en la zona de las sierras gustavo mi marido me iba a llevar esa noche a cenar a un restaurante muy famoso y muy caro que queda a unos 50 kilómetros de donde nosotros vivimos salimos a eso de las 9 de la noche ya teníamos reserva en el restaurante íbamos con tiempo de sobra hay un tramo de la ruta de unos 500 metros más o menos que está rodeada de árboles enormes las ramas se tocan encima de la ruta es como si cada árbol se abrazara con la ruta en el medio es un túnel hermoso para ir de día pero de noche de noche es otra cosa cuando estábamos cruzando lo sentimos un golpe en el techo del auto sonó bastante fuerte y aunque pegué un salto nos pareció obvio que justo en ese momento se había roto alguna rama y había caído encima nuestro no valía la pena frenar para eso ya veríamos en el restaurante y si el techo se había apoyado o si se había marcado un poco la pintura cosa que suele pasar seguimos un par de kilómetros más y yo prendí la luz del techo y bajé el parasol para revisarme un poco el maquillaje con el espejito estaba súper concentrada pero no sé por qué en un momento se me dio por prestarle atención a lo que veía en la parte de atrás del auto si han tratado de hacer eso de noche y con la luz del coche encendida ya saben que uno se encandila y no es tan fácil percibir los detalles aunque tuve varios segundos para fijarme no pude ver bien qué era lo que estaba ahí qué era lo que estaba ahí atrás por la luneta a través de la luneta mejor dicho vi dos puntitos luminosos pero era una luz muy débil de un color verdoso en un primer momento no me asusté para nada pensé que era un auto que venía a lo lejos pero un segundo después los dos puntitos desaparecieron y volvieron a aparecer al segundo fue algo evidente eran dos ojos y acababan de parpadear veía un grito elige a mi marido que traíamos un animal encima subido en el baúl que lo había visto a los ojos por la luneta frenamos un costado de la ruta y gonzalo bajó con una linterna que siempre lleva en la guantera se fijó en el techo del auto comprobó que lo que creíamos había sido una rama y luego alumbró todo alrededor del auto pero no encontró nada solo la marca en el techo ningún animal nada me dijo volvió al auto y me comunicó que podría ser que un animal hubiese quedado en el techo del auto pero que seguramente cuando paramos aprovechó para escaparse yo mucho no le creí porque en ese lugar no que qué animal podría hacer eso a lo sumo un pájaro pero los pájaros no necesitan de viajar arriba de un auto ya saben volvimos a arrancar y cuando estábamos a unos 10 kilómetros del restaurante empezamos a escuchar otro ruido volvimos a parar y cuando carlos bajó vio que se había desprendido la patente como ya saben esas cosas vienen agarradas con dos o cuatro tornillos en este caso que son auto viejo eran cuatro bueno de los cuatro se habían salido tres y la patente estaba colgando la vibración del coche hacía que golpeara como una ametralladora en miniatura contra los paragolpes de atrás para golpes metálicos como buen auto viejo gonzalo acomodo como pudo y seguimos viaje haciendo chistes tontos sobre que yo no quería cumplir los 40 y había hecho todo eso para no festejarlo no habíamos andado más de 10 minutos cuando el auto empezó a fallar como que se ahogaba y empezaba a tironear bajamos la velocidad y él me dijo que más adelante había un parador con un autoservicio yo hacía mi mejor esfuerzo y él también pero los dos sabíamos que la salida estaba arruinada y el humor no era el mejor despacito llegamos al parador y nos salimos de la ruta para estacionar a un costado donde había luz ahí bajamos los dos y mientras mi marido levantaba el capot yo fui hasta la parte de atrás del auto a ver si la patente había aguantado o se había salido ahí fue cuando me quedé helada la cerradura del baúl estaba toda arañada como si alguien hubiera estado tratando de abrirla con un clavo mejor dicho con varios clavos no eran unos rayoncitos toda la pintura alrededor estaba saltada y el metal de la cerradura estaba como les puedo explicar mordido si mordido gonzalo lo vio y me alejó del coche agarrándome de la mano entramos al parador y le dijimos a uno de los chicos que estaba ahí que creíamos que se nos había metido un animal en el auto y les pedimos prestado una linterna más potente obviamente ni gonzalo ni yo creíamos que fuera un animal ningún animal podría romper así una pieza de metal en serio que sin una herramienta es imposible dejar esas marcas el chico muy amable vino con nosotros revisamos cada centímetro del auto y no encontramos ni rastro de otra cosa que no fuéramos nosotros lo del motor resultó ser una correa que estaba a punto de cortarse algo que no tenía sentido porque gonzalo fanático de los autos las había cambiado hacía unos meses esa noche no me lo olvido más volvimos a casa andando muy despacio y desde entonces tratamos de no manejar de noche por ese camino no sé qué fue lo que pasó pero estoy segura de que si no frenamos en el parador las cosas se hubieran puesto mucho pero mucho peor entre los infinitos escenarios en los que puede manifestarse lo extraño y lo aterrador probablemente las rutas están entre los más inquietantes el hecho de encontrarse lejos de los lugares conocidos sin tener a quien recurrir y librado solamente a nuestras habilidades y nuestro temple es algo que ha dado lugar a la que probablemente sea la serie de anécdotas más escalofriantes si por placer o necesidad pasan mucho tiempo detrás del volante y recorriendo carreteras o por casualidad suelen estar a bordo de un vehículo les recomiendo que desde ahora presten atención y no saquen la vista del camino como también pasa en este vídeo que les dejo en recomendación en la pantalla no adelanten en las curvas respeten las señales y con suerte nos vemos en el camino